En el nombre de La, el misericordioso, me llamo Metz Montes y tengo 15 años. He estado jugando en la Academia El Capitán por un año. Juego en la misma posición que el jugador profesional, Maro Moset, porque él es el atacante. Y estoy aprendiendo de él. Soy bastante fuerte como él y también rápido y agresivo. Yo soy Emmet Saeed y tengo 13 años. Yo he estado jugando en la Academia El Capitán por tres años. Mi posición es la de centro derecho, porque soy bastante hábil en la posición y creo bastantes jugadas. El fútbol no me distrae de las actividades escolares. Acá tenemos que empezar desde pequeños y trabajar duro para llegar a ser los mejores jugadores. Me llamo Abed El Ramam. Tengo 16 años y juego como en la posición de medio derecho, que es la que eligió mi capitán. Me dieron esa posición porque juego con bastante naturalidad ahí. Además, necesitas ser fuerte. Mis jugadores egipcios favoritos son Matt Hamedi, Walet Solman y Mosta Fateh. Ellos son los mejores en mi país por ahora. Afuera de Egipto, mis favoritos son Lionel Messi y Mohamed La. Mi sueño es llegar a ser un jugador profesional que juegue fuera de Egipto. Creo que ese es el sueño que tienen todos los días cada jugador. Yo llegaré a ser un gran jugador. Espero que dando lo mejor de mí en los entrenamientos, lo lograré. Por supuesto que cuando sea rico y famoso, voy a ayudar a mi país. Ayudaré especialmente a curar enfermedades. Para eso estudio en las noches, después del entrenamiento y también en los días que no entreno. Mis padres me apoyan y me ayudan con todo lo que necesito. Yo soy Mo Mat Fato y jugar fútbol no me crea problemas con mis estudios. Después de entrenar, me voy a casa, me baño. ¿Cómo y entonces estudio? Me duermo temprano, así que me levanto sin problemas para la escuela. Gracias a Dios, mi padre apoya mi gusto por el fútbol. Incluso desea que me convierta en un gran jugador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!